Sí, más de 800 estudiantes y la comunidad que la rodea, ¿no? Esto es un liceo que, bueno, que tiene sus puertas abiertas para la comunidad. Estamos en la UD2 de Caricuao. Bueno, para nosotros es un honor estar acá y ver todas esas fortalezas que tiene la juventud venezolana, escucharlos, verlos, practicar deporte, verlos con sus actividades culturales. Nos llena de energía, nos llena de alegría, nos invita a seguir trabajando y a seguir avanzando por la construcción, pues, de lo que la mayoría de los jóvenes en Venezuela soñamos, tener un país más digno, un país más feliz, un país más igualitario. Es una manera del Ministerio también tomar en cuenta las instalaciones que pertenecen a las instituciones educativas de Venezuela. Sí, hay que recordar que cuando el Ministerio de Deportes nace, nace como un hijo del Ministerio de Educación, ¿no? Y nosotros ese vínculo no pensamos perderlo, por el contrario, estamos trabajando muy duro para fortalecer el sistema deportivo estudiantil. Venezuela es una potencia, desde el punto de vista educativo, tiene más de 11 millones de personas en aulas de clases, eso es la tercera parte de su población. Y bueno, nosotros creemos que ahí hay un potencial inmenso para avanzar en la masificación del deporte y además en abrir el abanico para la captación de talentos, para el alto rendimiento. Y bueno, estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Educación para que sus instalaciones estén en buen estado, para que en las unidades educativas, ya sean escuelas, liceos, institutos universitarios, universidades, se practique algún tipo de deporte, exista un sistema competitivo. Y bueno, estamos avanzando en eso, el sistema deportivo estudiantil va avanzando con mucha fuerza, va en la fase municipal ahorita y cada vez son más escuelas que se integran al sistema. Y bueno, ese es uno de nuestras principales hojas de ruta, nuestros principales espacios por donde queremos trabajar, ¿no? Bueno, paralelamente a todo este trabajo, pues seguimos avanzando en otras tareas que tenemos. Ahí van los Juegos del ALBA. Esta semana se desplegaron todas las comisiones de trabajo en materia de infraestructura, en materia de medicina deportiva y ya nos están entregando los reportes. Ya la mayoría de los países han certificado su participación. De todas maneras, ustedes pueden tener más información de esto a través de la página web www.juegosalba.org.be Bueno, también los resultados que hemos tenido rumbo a los Panamericanos. Anteanoche llegó la selección de karate que tuvo unos resultados sumamente positivos, dos clasificados más para los Panamericanos. Anoche recibimos a la selección de tenis de mesa que también tuvo unos resultados impresionantes. Vamos muy bien rumbo a los Panamericanos. Bueno, a las expectativas del juego España-Venezuela. Ayer Venezuela ganó esa fecha FIFA 2 a 0. Bueno, un inconveniente ahí con el tema del himno que lamentamos. Los organizadores pidieron disculpas públicas en el evento, a través de sus monitores, pero bueno, ojalá no vuelva a suceder. Indiscutiblemente el alma llanera es como un segundo himno para nosotros, pero el amor que nosotros le tenemos a nuestro himno creemos que es importante que se respete estos símbolos que de mucha importancia para la historia y para el presidente de Venezuela. ¿No?